Lo habíamos anunciado, el ex dirigente de Cocalero, César Apaza, salió de prisión después de 16 meses. Se sometió a un proceso albeviado. Veamos lo que sucedió ayer. Don César, ¿qué les dice a los Cocaleros? Que se dieron días mejores. Que Dios ha sido más grande. El juez ha dispuesto una sentencia en procedimiento abreviado en contra de Julio César Apaza Quintaya, a quien se le impuso a cumplir tres años de privación de libertad. Bueno, la familia ya determinará, nosotros ya a partir de este momento hemos perdido lo que es la competencia como administración penitenciaria. La familia determinará qué es lo que van a hacer. Nosotros hemos ofrecido cualquier tipo de ayuda también externamente dentro del post penitenciario, pero ya dependerá de la familia lo que hacen y determinan ellos. Esta salida alternativa esencialmente que consiste en el procedimiento abreviado que ha solicitado totalmente de manera voluntaria el señor Julio César Apaza Quintaya. Conjuntamente su abogado de defensa hacen conocer al Ministerio Público ese sometimiento a través de denunciar a un proceso ordinario, aceptar la culpabilidad en relación al hecho y esto ha sido valorado por la Comisión de Fiscales. Vamos a tomar contacto con Víctor Hugo Rojas, que está junto a la abogada de César Apaza para conocer detalles tras su liberación. Víctor Hugo, buenos días. Bueno, en realidad tras una condena que da pues administrativamente tres años, entendemos que no existe este preside, pero han sido 16 meses los que César Apaza ha estado al interior de la cárcel de San Pedro. Doctora Barriga, por favor, amplíenos esta información. Así es, muy buenos días, muy buenos días a todo el país, indignados por todo lo que ha ocurrido. Ustedes han visto cómo César Apaza ha sido detenido. Cuando él ha sido detenido tenía mucha fortaleza, él estaba muy bien de salud y es indignante entender de que este sistema indigno en el cual nos han sometido a tener que vivir, a tener más de 300 detenidos por simplemente salir a defender la democracia en nuestro país, tengan que salir en las condiciones de César Apaza, teniendo que someterse a un procedimiento abreviado, reconociendo delitos que jamás ha cometido para que, en fin, lo sentencien, lo inculpen por algo que no cometió y que tenga que salir en las condiciones imprahumanas. Cuando han pretendido demostrar anoche de que él se encontraba en perfecto estado de salud, no le han dejado utilizar ni siquiera la silla de ruedas, la sacaron minutos antes en una caja. Cuando él sale, no eran las condiciones para que una persona que tiene medio cuerpo paralizado tenga que salir caminando. La presidenta de Adetcoca muy amablemente llegó con una ambulancia para que lo trasladen de inmediato hasta el Hospital Arcoiris, pero no le dejaron utilizar la ambulancia, pusieron un vehículo del Ministerio de Gobierno en la puerta para que él suba al vehículo cuando él no podía sentarse, ni siquiera podía enderezar su cuello para poderse sentar un poco en la cama donde él estaba detenido, menos aún poder salir caminando. Ha sido algo realmente indignante y bueno, esperemos de que ya en estos días él pueda reponer su salud. Es una persona que realmente debemos nosotros valorar dentro de nuestra sociedad tomando en cuenta la lucha que él ha generado. En el tema jurídico, ¿cómo está la figura? Porque él ya tiene esta, entre comillas, condena de tres años, tiene la libertad, no hay cárcel, pero tiene que cumplir algunos requisitos fuera, ya fuera de la cárcel. Así es, son 16 meses que le ha estado recluido la sentencia por tres años. Entonces, los siguientes meses que corresponde, él tiene que firmar en un juzgado y en vez de aplicarle el juzgado de los yungas, de donde él viene, donde ha nacido, donde se ha criado, destinan las firmas de su juzgado en Villazón. En Villazón, donde vive su mamá, toda vez de que... El argumento también era de que la mamá no fallezca antes de que él pueda salir de su detención, pero no pueden obrar de esta manera. Realmente tenemos jueces y fiscales títeres que simplemente obedecen a una llamada telefónica y no cumplen con sus deberes, porque no es lo que corresponde. Humanamente, él se encuentra muy mal, su mamá vive también en los yungas hace varios años, entonces lo que correspondía es que esté en un lugar, además, inclusive por el mismo clima, más cómodo y en un lugar más familiar. ¿Conformidad es para ustedes lo que está quedando con esto? Definitivamente, y las bases también ahora deberían volcarse a poderlo acompañar. Él también se ha sentido solo durante todo este tiempo, cuando él ha dado su vida por esa lucha. Es un capítulo de Ademcoca que todavía no se cierra, porque hay que estar al pendiente de la vida de este dirigente, que bueno, ha terminado después de 16 meses de cárcel, todavía con una condena y adicionalmente cuidados de salud, porque eso es lo que se ha visto, dañada su integridad. Perfecto, gracias Víctor Hugo, gracias también a la abogada de César Apasa.